Estas son las historias que le ocultan al pueblo argentino y sin embargo el pueblo argentino está ávido de conocer, está harto de que martillé todo el tiempo con las miserias. Yo lo pude comprobar personalmente hace unos días, como les decía, el aquelarre, este desbandinizador, me parece que este año estuvo en su apogeo, pero yo traté de venir todos los 2 de abril, en las cercanías, y generalmente me invitan de dos o tres canales de cable, no los centrales, y esta vez no me invitó ninguno. Pero bueno, Dios sabe lo que hace, me invitó a un solo canal, que resultó ser un programa, que probablemente algunos no se lo han visto, de un tipo que parecía un frívolo, un relator deportivo, que tuvo su etapa de relator deportivo, y ahora estaba viviendo una etapa aparentemente de dedicarse al gaterío y a la frivolidad, y de repente este tipo me invita y me dicen, mira, te va a hacer una entrevista los primeros 15 minutos, bueno, perfecto, se entusiasmó de tal manera, por el tema Malvinas, claro, ya lo venía teniendo adentro, evidentemente, pero se entusiasmó de tal manera, que despidió a los demás invitados, me tuvo en el aire dos horas, pero no me tuvo en el aire dos horas solamente porque él se entusiasmó por el tema, sino porque él me lo decía, el Twitter estallaba, los teléfonos reventaban de la gente que decía, más, más historias de héroes, más historias de héroes, no querían otra cosa, querían historias de héroes, la gente lloraba, la gente escribía, fue como una revolución, inclusive algunos han dicho que antes y después de este programa de factismo, inclusive hizo un punto más de rating que el viernes anterior, se inició a 100.000 personas más, y cuando el lunes él invita a estos mismos héroes a hablar, hizo otro punto más, o sea, hizo, no sé, medio millón de personas, ¿no vieron? ¿Dónde es la medición acá en Capital y Gran Buenos Aires? Pero se vio en todo el país, o sea, la gente está ávida en las historias, si los medios se la aplicaran, la desvalorización se cae en el contado segundo.